Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré Beso tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Pero si te diré que yo me enamoré Beso tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte